Información perturbadora, y es que hallaron muerta una soldado hispana naturalizada estadounidense en la base militar de Fort Hood en Texas. Se trata de la soldado mexicana de 20 años, Ana Fernanda Basaldua. Aunque la familia de la soldado cuenta que inicialmente le dijeron que se trataba de un posible suicidio, las circunstancias de su muerte, según el ejército, están bajo investigación. Cabe resaltar que esta es la misma base en la que abusaron y mataron a la soldado Vanessa Guillén en el 2020. Por otro lado, la madre de la soldado Basaldua niega la hipótesis del suicidio de su hija y reveló que ella había estado siendo víctima de acoso de un superior. Las autoridades informaron que la necropsia podría tardar hasta una semana y que al terminar el cuerpo será entregado a su familia. Su mamá, por su parte, dice que van a recibir una visa humanitaria para poder viajar acá a los Estados Unidos y así poder regresar con su hija para velarla y sepultarla en México.